Aquí, ya estoy aquí, por fin llegó el domingo Aquí, sí, voy a sentir, sí, voy a estrenar Amigos, venid, placa, venid Vamos a entrar al ruido Nuevo vez, de otra vez, nos enganchó el delirio No es una noche más, hoy chocan los planetas Las luces son un flash, la cámara, un imán Y todo alrededor vas a hallar, vas a hallar, vas a hallar, vas a hallar No es una noche más, hoy chocan los planetas Las luces son un flash, la cámara un imán Y todo alrededor vas a hallar, vas a hallar, vas a hallar, vas a hallar Aquí, ya estoy aquí, por fin llegó el domingo Aquí, sí, voy a sentir, sí, voy a estrenar Amigos, vení, placa, vení, vamos a entrar al ruido No ves, ves, que otra vez, ves, nos enganchó el delirio No es una noche más, hoy chocan los planetas Las luces son un flash, la cámara un imán Y todo alrededor vas a hallar, vas a hallar, vas a hallar, vas a hallar Aquí, ya estoy aquí, por fin llegó el domingo Aquí, sí, voy a sentir, sí, voy a estrenar Amigos, amigos, vení, placa, vení, vamos a entrar al ruido Amigos, vení, placa, vení, placa, vení, placa, vení, vamos a entrar al ruido Amigos, vení, placa, 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 vení